hola a todos y bienvenidos a la buhardilla de bm ya saben esa sección dentro de los tutoriales de bm informática del canal de bm informática donde les enseñamos otras cosas curiosas que se pueden hacer con su pc con su laptop o con su smartphone bien como han visto en el título del vídeo lo hemos llamado como aprender cultura general con nuestro smartphone entonces les voy a enseñar una serie de aplicaciones para android algunas son como juegos con los que podemos tener pues eso más cultura general aprender cosas más sabiduría esas cosas que igual pues no nos suenan pero de esta manera jugando o con unos interfaces bastante amenos podemos aprender de una manera fácil y sin tener o sin necesitar mucho esfuerzo les dejaré los enlaces a cada aplicación para que lo puedan descargar fácilmente vamos a verlo bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien pues vamos a empezar por una que se llama despertar sabiendo en esta aplicación encontraremos artículos cortos de diversos temas de interés organizados por cada día de la semana de esta manera podremos estar actualizados en distintas áreas y lo mejor es la variedad que se encuentra en ellos temas tan interesantes y curiosos como qué pasaría si se acaba el agua potable porque tenemos pesadillas o cosas más profundas un dato muy importante es que esta aplicación nos permite descargar aquellos artículos de nuestro interés para que podamos leerlos en cualquier otro momento bien el segundo sería uno que se llama aprende cultura general lo primero que se presenta en esta aplicación es una simulación de examen en compañía de un personaje muy parecido a einstein en sus más de 200 test aparecerán preguntas de diferentes áreas como matemáticas ciencias sociales lengua y literatura entre otras las más de 8.000 preguntas muestran entre tres y cuatro opciones para elegir la respuesta correcta pero lo mejor de todo es que incluso si nos equivocamos habremos aprendido algo nuevo tenemos otro que se llama 5.000 preguntas sobre cultura general la dinámica de esta aplicación es muy similar a la de la anterior donde tendremos preguntas con diferentes opciones a elegir sin embargo la diferencia es que aquí tenemos un gran mapa mundial con todos los niveles que debemos ir superando y en cada nivel encontraremos preguntas relacionadas con el lugar donde estemos en el mapa y también preguntas de otro tipo entre los temas que podremos aprender podemos encontrar preguntas diferentes a grandes literatos deportistas músicos cineastas científicos políticos y muchos más bien luego tenemos uno que se llama millonario trivia quiz game es muy conocido como el que parecido al que hemos visto alguna vez en televisión quién quiere ser millonario y al igual que en el juego original tenemos 15 preguntas de cualquier tema con cuatro opciones para elegir sólo la correcta tendremos cuatro comodines para intentar llegar hasta la pregunta 15 sin equivocarnos si conseguimos superar todas las preguntas tenemos el ganador de un millón de euros en este caso virtual dentro del juego bien tenemos otro que es bastante interesante que se llama super quits de cultura general español un juego muy aditivo donde debemos intentar superar las 15 preguntas sin equivocarnos y ganar la mayor cantidad de dinero posible la diferencia es que aquí podemos elegir la categoría con la que podemos digamos competir cuenta con seis categorías y más de 25 mil preguntas donde constantemente se van añadiendo nuevas por lo que difícilmente tendremos preguntas repetidas una característica importante del juego es que a medida que acumulamos el dinero en premios podremos ir subiendo posiciones en el ranking mundial del juego bien tenemos otra que se llama el quiz del conocimiento y si buscamos digamos una aplicación más avanzada esta podría ser ideal porque tiene hasta cinco niveles de dificultad por lo que podemos probar desde el nivel más bajo hasta llegar a las preguntas más complicadas en el último nivel en total son 16 categorías de conocimiento entre las que se encuentran historia tecnología deporte y geografía una característica que hace destacar a este juego es que no sólo pone a prueba a tus conocimientos sino también la velocidad con la que respondemos por lo que mientras más rápido podamos responder más puntos podemos ganar bien y luego tenemos uno muy conocido que se llama preguntados ya tiene más de 100 millones de descargas en el google play store y ha logrado este éxito gracias a que es un juego de trivial donde podemos desafiar a otras personas a diferencia de otros juegos en los que sólo estamos nosotros respondiendo preguntas en preguntados podemos jugar un uno contra uno con un amigo con algún otro usuario y probar nuestros conocimientos en sus diferentes categorías además hay un ranking donde podemos ir subiendo mundialmente diferentes digamos mini juegos mini competiciones de un día de varios días según temas según digamos la época del año y que nos hará muy ameno y muy interactivo el poder jugar y a la vez aprender muy fácilmente sin tener que hacer mucho esfuerzo bien y luego tendríamos uno que se llama eureka quit del conocimiento digamos que una de las características respecto a los otros que hemos visto de este juego es que podemos usarlo sin conexión a internet esto también es interesante porque a veces igual estamos en sitios con poca cobertura o no tenemos datos o directamente pues nuestro internet en esa zona es malo lo mejor de todo es que a pesar de tener más de 5000 preguntas y 15 categorías cada usuario que usa el programa puede enviar sus propias preguntas desde el propio juego y después de ser aprobadas serán incluidas en el ya extenso catálogo de preguntas podemos encontrar categorías desde literatura clásica mitología griega países del mundo deportes bueno un poco de todo descubrimientos geografía lo que vamos las características normalmente de estos juegos que tiene en total 15 categorías bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por ebm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3